Un menor de edad resultó herido con arma traumática como parrillero en una motocicleta cuando se dirigía desde la calle 44 hacia el barrio Divino Niño. Al parecer los impactos fueron propinados por personal de vigilancia comunitaria quienes presuntamente le dispararon por motivos que se desconocen. En Valledupar, un menor de edad resultó herido por impactos de arma traumática mientras se desplazaba como parrillero en una motocicleta en el trayecto de la calle 44 hacia el barrio Divino Niño. Según informes preliminares, los disparos habrían sido realizados por personal de vigilancia comunitaria mientras realizaban un circuito de control en la zona, aunque aún se desconocen las razones que motivaron el ataque. El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde se encuentra bajo atención médica. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.